Las dos hijas del actor Sergio Mayer, Antonia y Victoria, revelaron varias cosas que les avergüenzan de su padre. Antonia dijo que le daba pena la forma en que su padre viste, incluso cuando sale solo, así como la música que escucha y su cuenta de TikTok. Por su parte, Victoria señaló que le da pena la forma de bailar y el tono alto de voz de su padre cuando habla por teléfono.